Frase del día, así dijo el gran cabalista Rabí Isaac Luria, Yo no llegué a un alto grado espiritual porque me lo otorgaron del cielo, sino por mi propio esfuerzo personal. De esto aprendemos que la persona que quiere lograr la transformación espiritual y alcanzar altos grados de conciencias, debe poner su propio esfuerzo, debe de apartar tiempo para estudiar, para meditar, para reflexionar en su propia vida, reconocer qué es en lo que se ha equivocado y cómo corregir esos mismos defectos. Que no espere que un día se va a levantar en la mañana y de repente ya ha alcanzado la iluminación o ya ha dejado los malos hábitos o malas características, sino que ha de poner o ha de trabajar día tras día porque es un proceso continuo de transformación, es un esfuerzo personal, como dice Rabí Isaac Luria.